1, 2, 3, 4 Qué loco que caiga agua del cielo Y te moleste cuando moja tu pelo Pero te ves muy bien de mojado Qué bueno que salgan platas del suelo Y nos den fruta para emprender el vuelo Luego pudimos prender el fuego Y un abrazo al pasar Pal insectos y una estrella fugaz Y estaría chingón que me dieras a probar Las burbujas que sacas al nadar bajo el mar Para poder respirar Y estaría genial que quisieras vacilar Conmigo en la bici podríamos ir a volar Cometas Cometas En el mar La silueta Que te hace girar El mar El mar El mar Seguimos Gracias por ver el video.